Para el próximo acto va a estar listo el monumento que fue charlado, que fue consensuado con la asociación. Y hoy estamos reinaugurando algo que prometimos, que nos prometimos y disfrutamos. Eso para mí es el valor central, el volver a poner a nuestros pioneros en primera línea, que la gente cuando pase por estas esquinas vean el monumento, pero vean la historia de todo esto. La verdad que para nosotros hoy es un día muy importante, histórico. El boulevard del monumento a los colonos galeses era una obra que, desde que se había creado hace muchísimos años, nunca se le había hecho absolutamente más nada. Y yo me había comprometido en el último aniversario de la gesta de los colonos galeses que para el próximo aniversario íbamos a tener este monumento como nos merecíamos. Es un poco el comienzo de todos los bulevares de la avenida Rivadavia. Y ha quedado hermoso, así que muy contentos. Y bueno, justamente dentro de muy poquitos días que se cumple otro nuevo aniversario de la gesta de los colonos, el próximo 28 de julio el acto central de toda la provincia se realizará en nuestra ciudad y particularmente en este monumento. Así que era importante poder hacerlo.